Dejá todo lo que estás haciendo en tu casa porque vamos a hablar de los signos. Y ahora en este momento estamos con buena energía, entonces hasta enero vamos a estar... Hasta enero vamos a ir como con esta buena energía. Obviamente no quiere decir que no nos pase nada más malo de aquí a enero, pero lo que sí es que la energía cambió. Ya está, todo eso de Mercurio retrógrado, Venus que también andaba entreverado, pobre Venus, ya está. Con la luna nueva de cáncer que se forma hoy y hasta el 22 de enero que se forma la luna llena en cáncer, vamos a ir con una energía distinta. Qué lindo el perdón que estaba mirando, un corazoncito tenés. Ah, sí, yo tengo siete tatuajes, lo que pasa es que los tengo como escondidos. Hay lugares ocultos. Y hoy me pintó las uñas Coco Echagüe, quiero agradecer. Coco Echagüe, sí, estuvo pintando las uñas, mirá qué lindo. Es un nuevo emprendimiento que tiene. Ahora, viste que él vende a Falcote, me la pintó como si fuera Falcote. Con la brocha así. Le encajé como imprimación le puse. Me sublimó las uñas. Ahí vino, ahí vino. Pero voy a domicilio, quiero que sepan, voy a domicilio. Hacemos uñas. Hay muchas chicas escribiendo. Sí, hay un montón. Tranquila, Mariana, que te lo devuelven a los dos mil. Bueno, si vos estás en tu casa pensando, diciendo, me aburrí en la pandemia, mi vida no tiene... ¿Vas a cometer la locura de irte a convivir con alguien? Yo, no, claro, no te voy a decir que no, pero te voy a decir cómo es la convivencia con cada signo. Bien. Para que vos... No quiero quejas acá, no empiecen la hinchada de Liverpool a decirme nada. Porque esto es ciencia pura, ¿ok? No, 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 ya empezamos. Convivir, por ejemplo, con un Aries, que soy yo, convivir con un Aries, te lo regalo. En serio. No es fácil convivir con un Aries, somos insoportables. Aries te va a discutir por todo, van a pelear. Aries es muy desordenado, además. Aries, vos lo dejás una semana solo, volvés, no tenés casa, tenés volqueta. Y lo asumo porque yo soy así. Si vos haces todo lo que Aries diga, entonces vas a poder convivir con un Aries. O sea, Aries te va... Siempre, cuando un Aries te pregunta la opinión, no es que quiere tu opinión. Es que quiere que digas lo que Aries está pensando, pero con tu voz. Claro. Es por ahí. Aries, por ejemplo, cuando te grita, no está discutiendo, te está diciendo que tiene razón intensamente. ¿Entendés? Así que yo, la verdad es que si tenés un Ariano para convivir, y no. Y vivan en casas separadas, va a ser mucho mejor. La relación va a ser mejor. La relación va a ser más duradera. Perfecto. Tauro. Tenemos gente acá que vive con Tauro. Tenemos un Tauro que está ahí sentado. Y también es Tauro. Vivir con Tauro es fácil si no te gusta la vida al límite. O sea, si vos querés aventura, Tauro no es. ¿Ok? Ese es como mi consejo. Si a vos te gusta la vida en el sillón, mucha peli, mucho chocolate, mucho confort, anda a vivir con Tauro. Claro. Anda a vivir con Tauro. Soy Tauro. Pero son hogareños. Sí, son muy hogareños. Viste que Tauro es el toro. Viste que... Claro, tampoco le pidas que arregle cosas o que haga cosas con mucha celeridad. O sea, si vos necesitás algo rápido, no se lo pidas a Tauro. Claro. Porque Tauro lo va a hacer... Mirá, Tauro está con un zapato en la mano. Dice, claro. En ese tiempo. Es un signo lindo, pero duro. Es como... Testarudo. No, testarudo. Le va a costar decidírse. Le decís, vamos a salir, no pa' qué. Nos quedamos acá gordis comiendo algo rico. Y mucho mimo. Sí, claro. No se corre de la lista. Vas más pa' la papa frita. Claro, no, no, no le gusta salirse mucho del molde. Viste, tienen como la costumbre, viste, van siempre como lo mismo. Le gusta quedarse ahí, tranquilito. Y lo que le decís es palabra santo, ¿no? Palabra santo. Ah, le decís esto, es esto. No te hacen más ni menos. Nada. Géminis. Ay, Géminis. Cáita, chiquita. Géminis, bueno. A ver. Tenemos dos versiones de Géminis. Para el mundo. Acá se esmeró. Acá le dio un poquito. Yo sé que ella le dio un poquito más. Dijo, ay, voy a escribir. No, cómo está. Voy a volver a escribir. Todo el mundo, para el afuera o para cuando vienen visitas, ay, Géminis, son los reyes de la alegría. Todo el mundo te dice, ay, qué lindo, qué divertido vivir con ellos. Y tu familia está diciendo, esto es mentira. Oh, no. Está toda tu familia diciendo, esto que Géminis está mostrando es falso. No. Es verdad. Es fuertes declaraciones. Porque Géminis sí es un signo que puede ser divertido, pero vos los tenés que ir tanteando a ver cómo se despertaron. Porque nunca sabés cómo los puedes agarrar. Y además, en el mismo día pueden haber cambios espontáneos que vos decís. En el mismo día, en el mismo momento. Estamos charlando en el living. Porque Cata tiene un Géminis. Claro. Cata tiene un Géminis. Vos estás charlando en el living con Géminis, ¿no? Te voy a poner de ejemplo, no es porque seas vos. Estamos charlando y nos estamos riendo. Ah, jara, 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 jara. Va al baño, Géminis vuelve enculado. Y vos decís. No. Claro. ¿Y qué pasó? Que fuiste al baño. Y se le cayó el jabón de repente y te pegó el papel higiénico. ¿Qué te pasó? Ya le cambió la energía. Ya le cambió la energía. Vio algo. Vio algo que lo sacó de la Troya y ya. Ya el mal humor para el resto del día. Entonces es como una montaña rusa de sentimientos. Bueno, pero es como la vida. La vida es así. Nunca sabés cómo se puede agarrar. ¿Y acá cuántos son de Géminis? ¿Es Gonza? ¿Gonzalo? ¿Cholo también es Géminis? ¿Qué cholo? ¿Qué cholo? Así de tranquilo que lo ves, ¿no? Los tenés que ir midiendo. Claro. Que cuando viene gente, son los reyes de la alegría. Buenos anfitriones, les encanta, jajara, jaja. Ahora cerró la puerta y vamos a dormir. Bueno. Uuuh. Esta, la persona que estaba recién acá bailando. Ok. Eso es Géminis. Tremendo. ¿Y ven con alguien de cáncer? No sé si acá hay alguien de cáncer. Pero, ah. Ah. ¿Por qué? Y ella se acomoda después de la regla. ¡Sale las coquitas! ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Quién es cáncer? Martí. Martí, un carácter de ¿por qué? No, pero a uno la ve así. No. La trata de ella divisa. No, ¿sabés lo que tienen? Son fastidiosos los cáncer. Todos los fastidias. Como, no me toques mis cosas, mis cosas van así. Esto está, no me agarres, no me toques, no me... Dejame, esos son míos. Mi abuelo dice sí, mirá. Que es compañera de trabajo, dice que sí. ¿Hay algún problema ahí con las coquitas? No. No. ¿Hay fracción? Oye, hay lío entre las coquitas, no. Ah, no sé qué. Si vivís con un cáncer, come sin hacer ruido. Si cáncer va a escuchar un audio, ponele pausa a la música. No lo molestes. No molestes a un canceriano porque son como fastidiosos, ¿viste? Ellos van a hacer como todo por la casa. O sea, si vos vivís con alguien de cáncer es divino porque te arregla, te limpia, te todo. Son como súper... Ahora, la queja, ¿no? Va a estar limpiando y diciendo, se piensan que yo soy un esclavo. Mirá que yo no soy tu empleada, Roberto. Dejá que eso lo hago yo, te dicen. Claro, para que me pueda. Para hacerlo con esa cara no hagas nada. Dejá, dejá llorar. Claro, que todo esté en bien, armonía, que todo esté en bien. Claro, sí. Y te llora, te llora. Te llora, es difícil. Leo. Bueno. Leo, ¿cuántos hay de Leo acá? Nuestra compañera Victoria Sangaro es la única leonina. Ah, Rodri también es de Leo. Bueno, Leo, convivir con Leo, el Leo es un signo divino porque Leo manda, ¿ok? Nació para mandar, va a ser jefe desde el sillón y con una sonrisa encantadora va a poner a todo el mundo a trabajar, ¿entendés? Y eso desde el sillón te van a estar dando órdenes, ¿no? Porque Leo a la familia lo organizan equipos, ustedes hacen las compras, ustedes cocinan, ustedes limpian, después vos lavas los platos. Y cuando le preguntan, Leo, ¿vos qué hacés? Yo organizo. Claro, por favor. Con una sonrisa te va a organizar todo y te va, aparte, no te das cuenta que te están mandando porque es amoroso. Claro, es encantadora, vos decís, y cuando te va a decir, pero me acabas de dar cuatro o cinco órdenes, ¿verdad? Pero con una sonrisa. Y ahora, hoy, en las noches, y vas a vivir con un Leo, espero que estés a la altura. Porque Leo, uy, 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 ay, ay, ay. Es el signo más sexy de la vida todavía. ¡Uh, mirá! Entonces, hay que estar a la... vos vivís con un Tauro. Pobre Tauro, debe estar diciendo, ¡ay, basta! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! Y bueno, viste que Tauro tampoco es que, ¡ay, el salto del tigre! Es como de así. ¡Claro! Virgo, me mudo, me mudo. Si vas a convivir con alguien de Virgo, es fácil. Si te gusta vivir en un cuartel. Tan así, ¿eh? Si vos tenés alma militar, viví con alguien de Virgo. ¿Virá? Sí, Virgo se levanta a las seis de la mañana, toca la trompeta, y salen todos a la fila, así, ordenar, limpiar, disciplina, orden. Virgo es la típica persona que tiene, viste, los controles remotos con un forro. Sí. Ese es Virgo, que todavía hace tres años tiene el auto y el asiento todavía tiene el nylon. Ese es Virgo. ¿Quién es Virgo? ¿Marianita es Virgo? Marianita es Virgo. ¿Qué hubo? Se levantan a las seis de la mañana. Sí, es verdad. Y te pone en marcha militar o te pone de música. Pero tenés que seguirle la energía a ellos, ¿entendés? Virgo te lleva a ellos. Es como que te trienen cortito. Es como, ¿viste? Cuando Marianita dice, no se pisen. Bueno, eso, orden, orden. El orden de Virgo es fundamental para todo lo que hay que hacer. Virgo, estás comiendo y te limpia las migas de abajo. Te barra los pies igual. Le mandamos un beso enorme, Marianita. Bueno, y Libra, Libra, nuestra querida bestiarista Flor Muria. Ah, Flor Muria. Es de Libra. Sí, Libra. ¿Y esto también? Frutti, frutillita de Libra también. Es también de Libra. Libra te va a hacer sentir como el rey o la reina de la casa. Pero solo con la felicidad. No le hagas hacer tareas domésticas porque no. O sea, no lo hagas limpiar ni nada. Libra te va a decir qué lindo que sos, cómo te quiero. A Libra pedile que decore la casa, no que la limpie. Va a comprar cosas inútiles. ¡Mira la cara de Frutti! ¿Qué pasa, no? Ahora Frutti decora re bien. Claro, viste, por eso, pedile que te lo decore. No le pidas que limpie, porque no va a limpiar muy bien. Sí, te estás vendiendo para que vayan a convivir con vos. Claro. Para enamorarla. Compran cosas, compran posavasos. Viste que me decís, ya la mesa está mugrieta. Ah, pero qué posavasos que tengo. Como que, y si te gusta discutir, anda a vivir con Libra. Ah, porque discute. Te va a discutir hasta la sombra. Si Libra vive solo, discute con el espejo. Pero Frutti no discute. Ah, no, capaz no. No discute, no discute con el mismo, porque a veces se enoja, a veces se enoja, a veces se enoja con el mismo y no se habla. Claro, no, no. Entonces no se discute ni en el espejo. Claro, sí, a veces está ofendido, Libra sí, está ofendido consigo mismo y silencio en la casa porque no se habla. Sagitario, no, Scorpio, Scorpio, Scorpio. Scorpio, mirá a Belu. ¿Quién más, Scorpio? ¿Magui? No, no, Magui es Capricornio. Capricornio, Capricornio. No, no, Capricornio. No, perdón, perdón. El otro Scorpio de este sitio es Guille, que ahí está serio, Guille, por eso. Uy, claro. Son bravos, ¿no? No son bravos los de Scorpio, son bravísimos. Yo habría que hacer Scorpio, que vaya a vivir con Scorpio. O sea, Scorpio con Scorpio, así no joden a nadie. Son bravísimos, uno los ve tan tranquilos, mirálo. Scorpio, ¿sabés lo que tiene? Lo peor que tiene Scorpio para convivir es la película que se hacen en la cabeza. Son Steven Spielberg. Se manejean, se manejean todo, elucubraciones, se manejean, se van dando manitos. Porque fíjate, porque me dijo, porque se pueden pasar todo el día pensando en una cosa que le dijo a la persona con la que se despertó. Todo el día. Hace todo un rollo de eso. Todo el día están pensando en eso. Cuando llegás a la noche, va y te lo vomita todo arriba. No. ¿Eh? Ya me había olvidado. ¿Viste lo que está diciendo Facu? ¿Que son falsos? No. No. Bueno. ¿Cómo está diciendo eso? No, son falsos. No, la cara, no, la cara. Son manipuladores. ¿Manipuladores? Sí, el cerebro te lo van trabajando, te lo van trabajando y esas pelis que se arman, hay algunos escorpios que te pueden celar hasta con el perro del vecino. Es como... No, dicen, no están de acuerdo. Esos dos no celan, pero si no, sí. Porque se hacen películas, ¿viste? Se hacen cosas raras. Yo no conviviría con un escorpio, la verdad, les digo. No es por hacerles mala prensa. ¿Son divinos? De... ¿Chongos se puede decir? Ah, bueno. Ah, para eso sí. Ah, para eso sí. Para un tachangó conseguite un escorpio porque la vas a pasar bomba. Pero después cuando todo termina decís, te pido un Uber. ¿Por qué se va? ¿Viniste en auto o no? Bueno. Te pido un Uber. Claro. Andá yendo nomás. Capri, no, Sagitario. Sagitario, prepárate para la fiesta. Vivir con Sagitario es fiesta todo el día. Ahora vas a recibir visitas todo el tiempo. Sagitario te invita a tomar una cervecita un lunes a las tres de la tarde igual, ¿viste? Que le decís, pero es de día. Y te baja la cortina y dice, ya es de noche, vamos. ¿Quién es Sagitario acá? ¿Quién tenemos de Sagitario? Cami. Ah, Cami es acá. Ah, perfecto. Sagitario. Cami, convivir con Sagitario. Capricornio es fiesta todo el día y organizar viajes, organizar vacaciones. ¿Viste, Cami? De fiesta. Es acá, perfecta. Es mío, es de Pablo. Capricornio, ahora sí. Capricornio, vas a convivir con Capricornio. No importa si las dos personas alquilaron la casa en el mismo momento, es la casa de Capricornio. Es su reinado. Hay que hacer lo que Capricornio dice. Capricornio, además, te lo va a decir con mucha gentileza, pero te va a decir, mira, para mí. Y ahí agarrá. Hacele caso, va a llenar planilla Excel, sale arroz, entra papel higiénico. La cosa más mundana Capricornio te la... Me está filmando en este momento Capricornio, además. Muy organizado. Es muy organizado, muy analítico. Ahora, no intente saber qué es lo que le pasa a Capricornio. Nadie intente nunca saber qué es lo que le pasa por dentro a Capricornio. Porque no lo vas a saber. Porque no lo vas a saber. Porque Capricornio es una tumba. Porque lo que pasa ahí adentro... Ay, Mabel. Magui, nuestra productora, es Capricornio. ¿Qué opina, Magui? ¿Qué opina? ¿Estás de acuerdo? Bueno, puede ser. Bueno, hoy dice que puede ser. Sí, seguro. Convivir con Capricornio es saber que nunca vas a tener idea de qué es lo que le pasa a la persona. Después de que vos le decís qué te pasa nada, qué te pasa nada, 385 mil veces, ahí te das cuenta. O te separás, como hice yo, o asumís que nunca te va a decir lo que le pasa. Acuario, bueno, Acuario. Acuario, es Catita y Lucía. Y Lubrocal, Pablo, el director, Gaby. Gaby también, Pablito. Una aventura distinta cada día. No, es que los Acuarios... Pero no estoy diciendo una aventura en el buen sentido, ¿eh? No, 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 no. Es que son tan raros, tan raros. Y no sabes por dónde te van a salir nunca. ¿Qué es lo que te pueden decir? Claro, es una odisea, porque puede ser una odisea de las buenas y una odisea de las malas también. Esa creatividad que tiene Acuario, que no sabes nunca con lo que te va a salir, puede ser para bien o puede ser para mal, Catalina. Yo creo que en tu caso, tus salidas son bastante divertidas y tu familia te debe aprovechar. Pero, por ejemplo, en la intimidad, Acuario, no esperes cosas normales de Acuario. Ah, mirá. No esperes el típico salto del tigre. Te va a hacer... El típico... Acuario te va a hacer, no sé, el salto del bicho bolita. Claro. Es raro convivir con un Acuario, es muy raro. Tienes sueños rarísimos, además. Bueno, pero nunca es igual y eso está bueno. Sí, no te vas a aburrir. No te vas a aburrir, claro. Llega un momento que... No es rutinario. Claro. No sé si tomaste un té de hongos o qué es lo que te pasó. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué hice? El salto de la garrapata me había puesto. O se va transformando en el salto del tigre, en el aire se va transformando en animales. Es raro, claro. Te puede llegar a parecer con cosas raras. Pisis. Y pisis para terminar, mucho drama y mucha espiritualidad. A un pisis tenemos a nuestro compañero Martín Angiolini. Angiolini espiritual. Mucho drama. Mucho drama, pero mucha espiritualidad. ¿Pablito no es también? Claro, drama en el sentido de que todo lo que vos hagas en tu casa a ellos les afecta, ¿viste? Les afecta la energía, les afecta... Entonces tenés que ir como con puntitas de pie, con pisis, porque son de cristal. Se te rompen enseguida. No son aptos para signos duros. Hay que tenerlos como ahí, cuidadito. Ay, no. No, con un aries. El aries te rompe todo el tiempo. No, no, no. No hay que convivir con un aries. Mucho palo santo, sal, lámparas de sal, incienso. O sea, van a ser como... ¿Viste que te hacen como un... Te ponen un Buda en la puerta. Un altar. Altares, claro. Un templo con macumba. Claro, entras y decís, ¿dónde están las gallinas? Porque, ¿viste que él tiene una piedra? Porque, claro, y todo los afecta. Te vestiste de negro, ay, porque ya no me amás más, porque estás de... No. No. No era para atrás. Claro, te vestís de colote y ya tenés otro, ¿no? Ah, claro. ¿Y por qué te estás vestiendo de esa manera? Ah, no, vos has... No era yo, Lili. Trempe. Yo la tenía. Ya nos conocimos todos. ¿Y Facu de qué decís? Facu, yo me perdí. Capricornio. Capricornio. Chicos, yo no hablé mal de nadie. No se sientan así. Simplemente... No, no se sientan así. Claro. Les hice alertas para si van a ir a convivir con gente. Claro. Yo ya dije, yo soy aries, por eso vivo sola. Sí, vos dijiste, perfecto. Me encantó, me encantó, señores. Tremendo. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Y esto recién conviene. Excelente oráculo. Queremos saber más después. ¿Cómo vieja bruja? Bueno. No. 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 No.